Hola a todos, estamos en pleno mes de mayo, estamos en temporada alta de las motos y eso que quiere decir, pues que tenemos mucho ruido, mucho ruido en la tienda y además tenemos a Paco que es especialmente ruidoso, así que nada, estamos aquí, hemos vuelto después de un tiempecito, hemos inaugurado tienda en Madrid, pedazo de tienda, lo que hemos montado junto a Turatec España, pedazo de tienda y estamos deseando que vayáis todos ahí a cerquita Alcalá para que la veáis, más de 300 metros, casi 400 metros de tienda de accesorios y 800 metros cuadrados en tres plantas de servicios, de diferentes servicios, al motorista, así que os esperamos y nosotros hablamos hoy del casco GT Air 2 de Shoy y comentaremos algo del 1, las diferencias, dame así un par de pinceladas Me das miedo, siempre te las voy a decir y me cortas, hoy no te las voy a dar Venga va, más silencio Comenzamos José, ahora si te dejo dos pinceladas y ya empezamos con el video Como sabemos Shoy es una de las marcas referentes, cuando ya hace un casco bueno, la evolución, es decir, la segunda gama siempre es mejor de lo que ya tenía bueno Y este en este caso es el GT Air, GT Air y GT Air 2 Y este es el GT Air 2, hemos cogido distintos colores para que se diferencien bien, a partir de ahora yo dejo de ser la estrella de este YouTube Claro que sí, campeón Y pasas a serlo tú, que eres el especialista, así que yo me callo Gracias por la parte que me toca y por esta concesión de protagonismo Bueno pues vamos a decir, lo primero, GT Air 2, la calota, es el fabricado por AIM, que es el Advanced Integrate Matrix, una diferente mezcla de fibras Advanced Integrate Matrix Pone para ti Pone AIM Son 6 tallas, desde la XS hasta la XXL, he pasado por 3 tamaños de calotas diferentes Le vas a dar la vuelta Javi, y vamos a empezar a ver las primeras diferencias Bueno así, aquí como veis, el hueco del cuello se ha cerrado Si ya consideramos que Shoy era un casco silencioso, ahora lo es más La parte trasera de la nuca se ha hecho mucho más pronunciada, con lo cual al cerrar más, hay menos filtración de viento, con lo cual se reduce el ruido interior Que es donde entre el aire directo a los oídos, la mentonera o barbillera también, más pronunciada hacia delante, lo que hace que todo el conjunto esté mucho más cerrado Otra de las diferencias a simple vista más notables, es esta pececita aquí, vale, este es el alojamiento de la batería, que el intercom lo pondremos aquí y aquí Con lo cual queda totalmente integrado, no se nota nada de que lo lleva puesto, y sobre todo el intercom fabricado por Senna Que es una tendencia cada vez más habitual, que todos los cascos de gama alta ya vengan con la preinstalación del dispositivo del intercomunicador Y simplemente haya que comprar el intercomunicador aparte, colocar la piecita Como antes que había que abrirlo Bueno, no es coincidencia Que Sen cada vez confiando siempre en, Sen cada vez confiando siempre en Fin de la fita Senna, lo hacen con este GTR 2, lo hicieron con el Neotec 2, lo hace Schuber con su C4 Pro y con el C4 anteriormente Vamos a decir que C3 Pro también tenía su SC10 Es cada vez más cascos vienen ya con la preinstalación y confían en Senna Claro, vale, pasamos a la parte de aerodinámica Aquí tenemos el primer alerón, se puede decir, de la aerodinámica con la salida de aire que nos da la opción de abrir o cerrar En el GTR 2 no lleva este mecanismo, con lo cual estamos reduciendo el peso y siempre está abierto Eso quiere decir que cuando abrimos en la parte delantera, si hay entrada de aire, habrá salida Si no hay entrada, por consiguiente, no hay salida No hay esa corriente de aire y tenemos una reducción del peso En cuanto a la parte inferior, aquí se ve que incluso este labio de goma es más pronunciado en todo el lateral y en la parte delantera Para asentar la cabeza más y evitar el cabeceo lateral Eso es lo que te hace falta a ti, asentar la cabeza Sí, pero no es ponerla en... Con eso evitamos el cabeceo lateral Si lo pones de frente y lo levantas un poquito, como más negra es la mesa Tenemos este labio que es una de las principales características Que este no lo lleva, con lo cual este se puede decir que es más cómodo Y hace menos resistencia, ofrece menos resistencia al viento Si abrimos, aquí tenemos el sistema de sellado de la pantalla Este es el conocido como forma de U, como una U prácticamente Y lleva entre medias esa ranura que lo que hace es evacuar el agua Cuando llueve, entra por aquí y la tira por el lado En este caso, la lleva igual, pero va más cerrada Con lo cual le evita que haya posibilidades de que entre dentro Como un círculo, como una U En vez de una U, una U Luego también tenemos, como siempre, el visor solar homologado Como si fuese una gafa de óptica Cierre micrométrico En este caso ha mantenido la seguridad en ambas partes El metálico Vamos a enseñar el GTR 2 mejor Ah, digo Es que es el mismo, digo Ah, vale, vale Es el mismo Es el mismo Como te decía, una cosa buena, si hace falta las mejoran si no Lo igual Ambos vienen con pinlock Y bueno, lo que hemos comentado La posibilidad de tener el intercom integrado Y más silencioso Por las partes que cierran más Y menos filtración de aire Y más refrigerado Sigue un poco la dinámica de los Ya lo has comentado tú De los grandes cascos Que al final cuando algo funciona Se repite lo que ha funcionado Y aparte se mejoran algunos aspectos Y este es uno de los casos de este GTR 2 Siempre nos pregunto a la gente ¿Precio? El precio no lo decimos Porque en función de cuando se vea este vídeo Nosotros hemos grabado vídeos de Revit De las chaquetas Revit Eclipse De la chaqueta Revit Tornado 2 Que la grabamos el año pasado Pero que son absolutamente vigentes ahora Y a lo mejor el precio ha cambiado Entonces en lugar de decir el precio en el vídeo Lo que hacemos es que Si estamos en Youtube Lo enlazamos ahí arriba El producto para que la gente pueda ver el precio Y si estamos en Facebook Lo tenemos abajo Entonces en Youtube Arriba Y en Facebook Abajo Bueno eso se mueve bien Y nada que os recordamos Que tiendamotocenter.com Es donde podéis encontrar este casco Si sois de Barcelona En Motocenter Levante En la calle Nicaragua Si sois de Alicante En la avenida del Hospital 10 Junto o en la rotonda De Gibayer O la rotonda de Motocenter Que es como se le llama aquí también Y si estáis en Madrid Ahora podéis ir a la calle Euclides 11 Nave módulo 2 Nave 1 Cuando paséis por la carretera del nordeste La 2 Carretera del nordeste Por ahí lo vais a ver O sea que os lo dais un paseo por ahí Y la vais a ver Porque se ve a la lengua Pegados al módulo de Maffrey Vamos a hacer un poquito de publicidad Pero es que estamos pegados Eso es Y nada Que os esperamos en cualquiera de esas tiendas Y si queréis adquirir el casco Pues tanto ahí Como en tiendamotocenter.com Que lo podéis financiar Como siempre decimos Y que tenéis siempre El mejor precio Y nosotros nos despedimos Porque vamos a hacer un montón de vídeos más Y aparte vamos a hacer vídeos Desde la tienda de Madrid Así que los iréis viendo también Nos despedimos Chao Porque es GTR 2 ¿No? Contra el GTR ¿Dónde está el otro? Dios, cuando oí Este caso no es Cuidado por la Capitana América igual ¿Se hace así? No, 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 no Chao